Hola que tal mis bellas amigas, el día de hoy no vamos a pintar, el día de hoy les voy a enseñar como van a reciclar ustedes sus pinceles, este video amigas lo voy a hacer porque muchas de ustedes donde viven encuentran tal vez este pincel que es Rodin pero se desgastan y pues se le termina la cerda y luego es difícil encontrarlos a lo mejor donde viven, si ustedes tienen pinceles como estos amigas no los tiren, los vamos a reutilizar, los vamos a reciclar vean como este que ya tiene la puntita muy pequeñita, tiene cerda pero ya es muy pequeña al igual que este, todos estos pinceles nosotros los vamos a reciclar como les digo espero que este video sea de ayuda para todas mis amigas que se encuentran lejos y les es difícil encontrar este tipo de pinceles, vamos a empezar con este, para reciclarlos amigas solamente vamos a necesitar una pincita como estas, obsérvanla muy bien, es pequeñita y tiene pequeñita también la puntita o el piquito, a mi esta pincita me salió en 50 pesos, yo no se ustedes donde viven, si las encuentran o no, solamente que recuerden que son pequeñitas, miden aproximadamente lo que mide mi manita, han de medir como 15 centímetros más o menos, es la más pequeña que hay, bueno pues lo que vamos a hacer es sencillo, lo van a hacer con mucho cuidadito si ustedes no pueden hacerlo amigas pidan ayuda, sale, vamos a tomar el pincel y lo vamos a abrir de la punta, vamos a tomarlo en el sentido contrario, así de ladito, vamos a apretar y vamos a abrir un poquito, como pueden ver aquí ya se abrió el metal que trae, ahora vamos a introducir la punta de la pinza y vamos a cortar, ya que cortamos amigas solamente vamos a girar esto requiere de calma y con mucho cuidadito amigas, no quiero que se me vayan a lastimar sus manitas, así que si ustedes no lo pueden hacer pidan ayuda para que lo hagan, todo esto lo vamos a hacer con mucho cuidado y sin emplear tanta fuerza, solamente vamos a ir girando el pincel hasta que llegamos al final de donde hicimos el corte con mucho cuidadito ya, así nos va a quedar, vean cuánta cerdas tenía todavía dentro, ya que lo tenemos así, solamente vamos a apretar tal y cual estaba y vean, tenemos nuevamente nuestro pincel listo para pintar, ya solamente lo voy a lavar muy bien y lo tengo listo les voy a mostrar con otro más para que vean cómo lo vamos a hacer vean, esto es lo que le quité al pincel adentro todavía tienen cerdas amigas, no los tiren, vamos a reutilizarlo, sale vean esta que es la número 6, ya tiene muy pequeña la puntita igual voy a tomar mi pincita y así lo tengo acostadito, lo voy a agarrar de ladito y voy a apretar solamente un poco para abrirlo aquí ya abrió el metal voy a introducir la puntita de la pinza y voy a cortar ya que corte nuevamente voy a girar mi pincel con cuidadito como les digo, estas pinceles son muy pequeñitas amigas yo siento que vale la pena tener unas a la mano para reciclar nuestros pinceles aquí ya terminé el corte, vean cómo nos queda la cerda aquí solamente voy a emparejar este pedacito de metal y ahora nuevamente lo vuelvo a acostar amigas y solamente aprieto aprieto fuerte para dejarlo muy bien asegurado de aquí de la cerda y vean todo el tanto de cerda que tenía dentro nos vuelve a quedar como si estuviera nuevo y está listo para pintar, vean no se zafan o nada por eso vamos a apretar fuerte la punta donde abrimos así este que es muy pequeñito también vean nada más ya tiene muy desgastada la puntita es de otra marca, este es Rex pero está muy viejito igual este como es más pequeñito lo vamos a abrir y con mucho cuidadito vamos a introducir la pinza y vamos a cortar también con cuidadito como les digo si no pueden ustedes pidan ayuda pero no quiero que se me vayan a lastimar las manitas esos pequeñitos son los que más trabajo cuestan este tiene mucha pintura viejita porque pues ya casi no lo ocupaba pero decidí que hoy para el video lo iba a necesitar vean toda la cerda que tiene dentro está claro un poco sucia porque recuerden que hasta aquí estaba ya solamente ya que le terminé de quitar el exceso de fierrito solamente lo voy a apretar muy fuerte y ya lo voy a echar a remojar en fabuloso o en fino y vean toda la cerda que quedó quedó como nuevo solamente falta lavarlo muy bien y así amigas vamos a seguir reciclando todos nuestros pinceles vamos a reciclar uno más para que les quede muy claro vean aquí ya está corta la cerda nuevamente abro mi pincita aprieto suave ya que abrió el metal voy a introducir parte de la puntita de la pinza y solamente voy a cortar y voy a girar esto es muy fácil solamente requiere de un poquito de tiempo y de paciencia amigas para hacerlo con calmita y que les quede mejor el corte que a mi sale vean toda la cerda que le quedó aquí ya lo terminé solamente aprieto y así amigas vamos a reciclar todos los pinceles que ustedes tengan viejitos que ya no tengan cerda es el momento de darles un segundo uso para que nos queden muy bien vean toda la cerda que íbamos a tirar y íbamos a desperdiciar bueno amigas pues espero que este video les sea de mucha utilidad y de ayuda si les gusta no olviden darle like o me gusta y no olviden suscribirse a mi canal para que día a día seamos más si ustedes gustan pueden compartir mis videos y añadirlos a sus favoritos nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye bye